Todo hombre tarde o temprano ha pensado y considerado la opción de tener barba Pero a todos nos ha tocado que nos cuenten ciertas mentiras sobre la barba Ya sea un amigo de la oficina o de la escuela, un tío, nuestro papá o algún influencer En el mundo de la barba existen desde mitos, secretos y hasta hacks para poder conseguir la barba de tus sueños Pero es importante primero partir de una base Y esa base es la verdad, en donde nos podemos guiar para hacer las cosas bien Y no perder nuestro tiempo en tratamientos milagrosos y rituales para la cara que no sirven para nada Es por eso que hoy aquí en Vostyle te diremos 4 mentiras de la barba que en pleno 2021 Sigues creyendo y debes dejar de pensar que son ciertas Dicho lo anterior, comencemos con el video Número 1. La barba no crece más rápido si rasuras constantemente Ya hemos hablado anteriormente sobre este punto Aún existe mucha gente tanto mayor que se quedó con esta idea Como gente joven que escucha este tipo de mentiras y se las cree Y no, la barba no crece más rápido ni más gruesa si rasuras constantemente Para no entrar a profundidad en el tema lo explicaremos de una manera rápida y clara El folículo de cada vello de tu barba se compone de dos partes visibles La parte que está más cercana a la piel es la parte más gruesa y con mayor oscuridad Y cuando rasuramos empieza a crecer, hace una ilusión a que la barba engrosó y por lo tanto creció más rápido Pero solo en esa parte Es cuando la barba vuelve a crecer y regresa al largo que tenías antes de rasurar Vuelves a darte cuenta que no hubo realmente un cambio Recordemos que para que una barba crezca más rápida y gruesa Debe estar bien nutrida y además debe llevar un tratamiento de barba adecuado Ya que sin estos, aunque tengas una buena genética No lograrás los mejores resultados en el menor tiempo posible Y esto nos lleva al punto 2 El punto 2 habla sobre la genética Si bien es cierto que la genética juega un papel importante para que tú puedas tener la barba que deseas Y aquí en Bostel responderemos una pregunta que nos han hecho sobre la genética de la barba Y es ¿Quién aporta la genética para crecer la barba? ¿La familia del padre o de la madre? La respuesta es simple Con el simple hecho de que en tu familia tengan barba Ya tienes asegurado entre el 30 y el 50% de probabilidad de tener barba Ya sea si en la familia de tu papá o de tu mamá hay hombres con barba Tienes ese porcentaje aproximado para llegar a tener barba Pero entonces ¿Qué pasa con el otro 70% o 50%? El resto lo determinarán tu alimentación, tus hábitos, tu estilo de vida Y si has llevado un tratamiento para hacer crecer tu barba Ya sea de manera natural como es el caso de los aceites naturales que ya hemos mencionado aquí en el canal O usando minoxidil y otros productos farmacéuticos para hacer crecer tu barba Así que ya saben, la genética no lo es todo ¿Es una gran ventaja? Sí Pero esto no dictamina el resultado final Punto número 3 La barba crece pareja Esta es una que los hombres con barba ya se la saben Pero es una mentira que se cree mucho en hombres que están buscando tener barba Y es que sí amigos, la barba no crece pareja así como lo vemos en las fotos de Instagram Si bien es cierto que hay algunos hombres que pueden lograr hacer crecer su barba pareja y bien definida Pero esto es porque tienen una muy buena genética Y dos, llevan a la vez un tratamiento especial de mantenimiento para su barba Porque no solo se trata de lograrla, sino de mantenerla Para todos los demás hombres, cuando nos empieza a crecer la barba Normalmente crece de manera dispareja Y esto lo podemos notar porque el vello no creció de manera uniforme Ya que dependiendo de cada uno es como empiezan a crecer los primeros vellos faciales En donde a algunos les crece primero el bigote, otros la barbilla Otros que sí en la zona del mentón o a la altura de las mejillas Y es por esto que la barba en donde comenzó a crecer primero Es donde mayormente se hace más gruesa y notoria con el paso del tiempo Un ejemplo muy común de esto es que te salga la barba primero en el bigote Posteriormente en la barbilla, en la zona de las patillas y la demás zona del mentón Para posteriormente con el tiempo o los años Te empiezan a salir los vellos restantes en las mejillas y las demás zonas de la barba Al tener primero unas zonas de la barba antes que otras Es normal que los primeros vellos en salir sean los primeros en madurar y engrosarse Debido a que estos tienen más tiempo a comparación del resto de la barba Y es por eso que se nota la diferencia entre algunas zonas de la barba Lo que es más común de lo que pensarías Ya que normalmente donde la gran mayoría de los hombres con barba batallan más Es en la zona de las mejillas Que al paso de los años se van emparejando con el resto de la barba Entonces sí, en definitiva es una mentira que se debe de olvidar en el mundo de la barba y el bird style Número 4 y último punto La barba es antihigiénica Lo antihigiénico no es llevar barba Lo antihigiénico es no cuidarla como se merece Realmente depende de los cuidados que cada hombre le dé a su barba Y existe mucho entre las personas la mentira que ahí se guardan restos de comida, polvo y demás suciedad Pero a menos que tengas una barba larga como vikingo no tienes nada de qué preocuparte Además de que incluso este tipo de barbas para poder usarlas así de largas requieren de un cuidado y un mantenimiento súper riguroso Así que incluso este tipo de hombres con esas barbas se cuidan demasiado Tú no tienes nada de qué preocuparte Lo que sí es cierto es que sin importar el largo de tu barba Es importante darle un tratamiento preventivo o un mantenimiento de vez en cuando Por lo menos una vez por mes Y ese mantenimiento puede ir desde usar aceites naturales para nutrir tu barba Aplicar un tónico o un bálsamo para protegerla de las partículas del medio ambiente como lo son el polvo Hasta algo tan fácil como rebajar la barba y limpiar tu rostro con agua y jabón Así es, no se necesita mucho ni gastar mucho dinero para mantener tu barba limpia y llena de vida Y bueno con esto llegamos al final del video Esperamos que con esto haya quedado bastante claro todas las mentiras que rodean a los hombres Cuando están buscando hacer crecer una buena barba o la barba de sus sueños Familia de BossDile esto es todo por el video del día de hoy Esperamos que les haya servido y sobre todo que les haya gustado Y si les gustó no se olviden de compartirlo, suscribirse, activar la campanita de notificaciones Darle like a este video Nos vemos pronto con un nuevo video de barba estilo para hombres Aquí en BossDile